el accidente el accidente puede estar caminando en la calle de la doctora Keywood una gran amiga pero, como para su mejor el accidente el accidente el accidente la de la calle la de la calle el accidente 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 Hola que tal, buenos días para esos amigos que siempre acompañan las transmisiones de Paparazzi Cubano Pues si, si me gusta Coral Gables y Osmel Tundidor, ese cuchungo de las redes sociales Buenos días con alegría para esos amigos que siempre están con nosotros Yo lo dije, yo dije que vamos a empezar a traer cositas interesantes Y yo quiero que ustedes conozcan todo tipo de personas, de actores, de modelos y no solo eso Quiero que también estén conmigo para poder polemizar ciertos temas que vamos a empezar a traer a la página desde Miami Y quiero que también estén ahí Hoy he tenido el privilegio de contar con la compañía de Aldrin Cotto Déjame hacer la presentación Aldrin Porque ya hemos caminado bastante por las calles de Coral Gables A mi Coral Gables me encanta Ya hicimos una transmisión desde aquí, hace poquito estuvimos en la Plaza Giralda Y de verdad que yo la disfruté muchísimo Pero bueno, hoy vamos a estar caminando por acá por Miracle Mile Incluso Aldrin es el que nos va a contar por qué es que él prefirió esta locación Yo creo que también a nuestro invitado le gusta muchísimo este lugar Y que en ese sentido él también nos cuente un poquito su perspectiva Un besote de amor para Zule Gómez Calderón Que cuando estoy en vivo no pueden marcarme ni me pueden llamar porque si no se interrumpe la directa Un besote de amor también para Nancy Corrales, ahí está Juana Aguilar, dice que andamos por Galeano Mira esto Aldrin, cuántos amigos no están conectados con nosotros ahora mismo Y ahí está Eli Andino también Muy bien, desde Cuba, desde Miami, de donde estén todos esos cubanos Toda esa gente que nos está viendo, que se conecta, muchísimas gracias por estar ahí Hoy decidimos caminar, como nosotros los cubanos casi no nos gusta caminar, ¿verdad? Así mismo Decidimos caminar por dónde? Por Coral Gables en Miracle Mile Acá tan bonito que ya reformaron esta calle Vamos a hablar un poquito sobre eso Antes de ello quiero que esos amigos que se conectaban también, ahí está Chicho Pérez Rusito Con el show de esto en Miami, se enteren que traímos aquí precisamente a Aldrin Porque ya yo tuve el privilegio de compartir con él escenario Nosotros trabajamos juntos Riquísimo, nosotros estuvimos en esto en Miami, en esa casa que se volvía loca Y ahí fue como yo contacté con Aldrin y le dije, Aldrin, te quiero en paparazzi Tú tienes que venir para paparazzi conmigo, tenemos que paparazziar juntos Dicen, me encanta verlos, qué rico que se sumen y que empiecen a comentar Así mismo va a ser Lo que Hoy tenemos muchas cosas de las que vamos a hablar, cosas que ustedes nunca se enteraron Y que vamos a decir Así mismo Decidimos caminar por aquí porque esto es una de las zonas en Coragebus que más me gusta a mí Que como pueden ver es bonito, si se mira para allá atrás por ejemplo No, incluso yo creo que tú vas a tener que coger el palito de selfie Porque es que tú sabes que esta amiga tuya No, cualquier palito de selfie El palito de selfie, Adri no empiecen No, no, vamos a aclarar, nunca, no aclaras que oscurece, mejor déjalo así No, 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 vamos a dejarlo así porque no me busques problemas, imagínate tú, contrólate Tú eres muy alto, eres muy alto y yo soy muy pequeña Entonces a mí no me importa que no me vea mucho, ustedes saben, ¿no? El pelo rojo que ya tiene Ay, ¿no te diste cuenta que cambié de color? Sí, el pelo rojo Ya lo tengo más naranjón, ahora está naranja Está zanahoria, está zanahoria Está zanahoria Vamos a empezar a hacer historia porque a Aldrin lo conocimos aquí en esta familia de paparazzi cubano Por esto es Miami Sobre todo yo que acabo de llegar a esta ciudad Pero no es menos cierto que ha tenido una trayectoria inmensa No, por qué tipo Con solo cinco años en Miami Es increíble como casi cinco años ya has pasado por Telemundo, Univisión, El Gordo y la Flaca, Betty y la Fea Qué currículo tan extenso Yo quiero que tú me cuentas, vamos, y no importa aquí el orden Aquí lo mismo empezamos haciendo historia que terminamos hablando de lo último que hiciste Cuéntame que hablamos un ratito y nos divirtamos porque empezamos siempre hablando de manzana y terminamos en toronja Así mismo Pero es que a mí me causa muchísima curiosidad este tema porque muchos amigos, sobre todo colegas que hacían, que estaban allá en La Habana haciendo arte, que eran artistas y tal Me cuentan que aquí en Miami tal vez no existan muchas oportunidades para los artistas cubanos Y que en ese sentido tienen las puertas cerradas por su acento neutro, ¿puede ser? Exactamente, bueno, eso es una situación que hemos pasado todos los cubanos que llegamos a Miami No por gusto hace años se le nombraba Miami el cementerio de los artistas Exacto Porque es muy difícil acá llegar a tener oportunidades porque el mercado básicamente en algún momento lo pagaban las grandes televisoras Lo pagaban una gran población de origen mexicano, centroamericano también, de un habla un poco más neutral Y nosotros los cubanos como somos caribeños, como lo mismo los dominicanos y los puertorriqueños Comemos las E.S. y de pronto las oportunidades muchas veces se cerró En algún momento se dio una apertura a, por ejemplo, a Lili Estefan, que es cubana, a Gordo de Molina Hay varias gente en Univision que sí son cubanos Pero definitivamente hay decisiones, hay veces de algunos dirigentes que dicen que el acento En realidad voy más a lo que se pueda transmitir en cámara y a las oportunidades que ellos dejen que uno transmita No siempre se tiene la oportunidad, sin embargo, cuando se tiene que tratar de hacer lo mejor con ella No, déjame decirte, Adrián, que tú eres súper carismático ¿Talimático te gusta un talisma? No, es que el problema es que el carisma con talisma, que tú sabes que aquí puede pasar cualquier cosa Pero bueno, eso es por el carismático y si el talento es que la calidad humana también, pues eso es estupendo Están preguntando que quién tú eres, porque es que yo conozco Oye, pero mira, te digo una cosa Yo creo que yo, yo creía que yo era la única que quería para pararsear caminando Y este chico me ha acompañado a mí a caminar increíble Y yo haciéndome la fina, diciéndole, mira, Adrián, vamos a quedarnos sentaditas Vamos a quedarnos ahí calmaditos Para no tener que caminar tanto, porque estas costumbres mías Y él no Vamos a sentarnos, vamos a hacer una conversación Vamos a saber quién tú eres Así mismo Dicen, no, 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 que hay que caminar Y camina más rápido que yo Yo que pensé que nadie me ganaba, camina más rápido que yo Ahora sí Vamos a leerlo un poquito, Adrián, porque mira, vamos a Aquí hay muchísimos amigos conectados Y entonces últimamente se me está poniendo este comentario fijo aquí Que no los puedo leer Dicen, Adrián, ¿qué fue lo que pasó con Cántalo TV? Aquí ellos lo quieren saber todo Con Cántalo TV ya terminó la primera temporada de Esto es Miami Y tenemos unas sorpresotas para próximamente Que no puedo hablar mucho, obviamente ¿Tú no me vas a hablar de tus nuevos proyectos? No No, no seas malvado No, Cántalo TV, lo de Esto es Miami solamente fue la primera temporada Tenemos la segunda temporada viniendo Y va a haber con mucha más locura Más de lo que ustedes disfrutaron Y de todo lo que pudimos darle Va a ser el triple más o menos Yo estuve tres días en esta casa de locos Y no quisiste que me quedara ¿Yo? Él no quiso que me quedara Yo le dije yo todo el tiempo que iba, Rosito Tú que nos acompañabas en las transmisiones Decías Yo me quiero quedar aquí con ustedes Y él decía Bueno, hay que conocerte primero Tú me votaste Él no quería que yo estuviera ahí en esa casa de locos Donde tú también eras otro poco Dice ¿Y mi Cali dónde está? Bueno, a la Cali también la vamos a traer Ella tiene que hablarnos de su trabajo Tiene que hablar con nosotros Pero es que si tenemos a Beatriz Cali y a mi persona Yo creo que mejor te sientes No El problema es que hay que dividir Y además Yo creo que yo voy a tenerme que comprar una cámara así con ruedita Para poderla Con Cali nosotros la ¿Hola? No, gracias Gracias Ah, mira Yo pensé que estas cosas no pasaban en Coral Gables No, pasan en todos lados Es cierto O sea, Cali y yo ¿Estabas que yo conocía a Beatriz Cali Del gimnasio de vista ¿Ah, sí? Y cuando empezó este proyecto Que empezamos a trabajar juntos Descubrimos Tenemos un empatía impresionante Increíble, sí En esos momentos Eso sucede Alguien te adivina una palabra antes de tú decirla Cosas así fabulosas Cuando tú encuentras a alguien así Eso hay que aprovecharlo A mí me pasaba mucho con Pedrito ahí en La Habana Pedrito no lo conozco en persona Pero si ve este video Te mando un abrazo Y te veo Cada que haces las directas Me encanta todo tu trabajo Y espero que sigas así Y te sigamos viendo todo el tiempo Adrián, déjame hacerte una pregunta Una, no, tres Porque yo sé que Adrián también me acompañaba Cuando yo hacía las directas en La Habana Y bueno, en ese sentido Ya quiero que tú me des también tu opinión No solo profesional Sino también como un amigo Que se sumaba a las directas ¿Qué piensas tú de las directas desde Miami? ¿Tú crees que también es bueno Mostrar escenarios por acá? ¿Que se pueden estar haciendo cositas interesantes En este sentido? ¿O crees que podríamos darle otro enfoque? No sé, vamos a conversar en ese sentido también Para que tú me des algunos tips De cómo funcionan acá los shows Cómo se pueden hacer este tipo de trabajos ¿Qué tú piensas? Mira, en realidad no hay un esquema De cómo funciona un show acá Y desde que las redes sociales Han tomado gran parte de la atención De todos los millennials Y de toda la gente en general Porque hasta mis abuelos tienen Facebook Y se conectan en los live Ya los medios audiovisuales a nivel mundial Le están creando a las televisoras Una crisis Sí Y no desde ahora Ahora más que nunca Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? No existe un esquema No existe una receta secreta Solamente hacer El que no esté haciendo Es el que obviamente No va a tener resultados de nada Lo importante es transmitir Producir, crear contenido Mostrarle a la gente Lo que nadie ha visto O lo que han visto Desde otro punto de vista Hay muchas cosas en Miami Miami A pesar de que es una ciudad nueva Porque Miami fue creada En los 80 y 90 Ajá Desde los colombianos y cubanos Desde dinero lleno de mucho polvo En los billetes a uno Todo eso Hay documentales No porque lo diga yo Pero Miami El downtown fue creado En los 80 y 90 O sea, la gran ciudad que es hoy No es una ciudad vieja No estamos hablando de un Madrid No estamos hablando de un Barcelona Estuviste también en Europa O sea, ¿te gusta? Pero Miami Pese a lo nueva que es Que ese es el punto de vista Tiene demasiadas cosas Que la gente no sabe Miami tiene un Wynwood Miami tiene Ay, quiero estar Sí Puntos de historia Más allá en South Beach Y todos los cubanos Que estamos Hemos estado acá Ya hace muchos años Corre que nos aplastan Pero Adri No, ella caminando Finas No, imagínate tú No, no Yo creo que nosotros Tenemos la preferencia Estamos por aquí Estamos cruzando ahora mismo La cebra Como se dice a lo cubano Gracias Adri, ¿qué fue lo primero Que hiciste acá Cuando llegaste a Miami? O sea, como presentador ¿Cuál fue tu primera oportunidad? Yo, Gordo y la Flaca ¿El Gordo y la Flaca? Yo soy actor Entonces nunca me hubiera visto Como presentador Ajá Y tuve la oportunidad De ir a un casting En Univision Nada Empecé a improvisar Empecé a dar noticias Y todo Y me quedé como reportero Al inicio ellos querían algo Que yo hiciera Un reportero callejero Ajá Un poco distorsionado Un tipo que no sabía Ni dónde estaba En un momento adecuado ¡Guau! Y funcionó muy bien Pero después de un mes No puedes hacerte De que estás despistado Todo el tiempo Entonces ya pasé a hacer Ya paquetes Y cosas más Más formales Estuve en Univision Un año Ajá Un contrato Y los últimos tres meses Estuve en Despides de América Haciendo notas Noticias Conduciendo show En redes sociales Con Francisca Y de ahí ya me fui A hacer freelance Y porque Univision Entra en un trance Ajá Donde noticias Se encarga de dar Entretenimiento Y cosas De plano un poco corporativo Donde se recortan presupuestos Y demás Yo pasé a hacer freelancing Y seguí en contacto Trabajando con ellos Ya básicamente este año Me he dedicado más a Telemundo Estuve en Betty La Fea La nueva versión Que es Betty New York Estuve haciendo personaje De periodista Que tuvo pocos capítulos Fue una participación especial Sin embargo estaba En un nuevo día En un nuevo día En otro show Haciendo lo mejor Que puedo hacer Tienes una agenda Súper apretada ¿Qué es lo que más disfrutas? El modelaje La actuación Presentar O sea En ese sentido ¿Cuál es la arista Que más explota Aldrin Cotto? ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Yo me descubrí Como conductor de televisión Me encanta ¿Verdad? De hecho En mis clases de actuación La improvisación Era una de las cosas Que más me llamaba la atención No soy muy de método Soy más de romper un poco los esquemas Y la conducción Y el crear contenido Que a la gente le puede interesar Creo que es algo Que te da la libertad ¿Y te gusta el teatro? ¿Te gusta hacer teatro también? Hice mucho teatro en México Porque yo vivo en México Casi 10 años Por eso el acento mío No es que se quiera hacer el neutro Es que me sale la GSA Porque me tuve que reformar el acento Para poder trabajar en televisión allá Fue más una necesidad Que una opción Porque en México Si vas a trabajar en televisión Con un acento cubano Olvídate Te mueres de hambre Tienes que al menos Soltar un poco más las heces Y saber cómo pronunciar Sí No es hacer un mexicano No, no, no Pero tienes que adaptarte al mercado Que definitivamente va a estar ahí para ti Aldrin Y en La Habana O sea Porque Aldrin es habanero Así que arriba de La Habana Señores De Guanabacoa De Guanabacoa Así mismo Tuviste la oportunidad de hacer De ser modelo O sea De presentar Participaste en algún show Alguna colaboración Desde la capital De todos los cubanos Que al gordito no le gusta Que yo diga La capital de todos los cubanos Pero bueno Que me puedes contar Ante todo Te voy a decir algo de mí Que mucha gente no sabe Y ante todo Coge el parrito de selfie Otro ratico Porque es que No es que Aldrin Aldrin es alto Entonces tengo que subir Mucho la mano Imagínense ustedes Yo soy economista ¿Eres economista? Yo estudié economía Y al final de la carrera Me especialicé en finanzas Ajá Mi carrera fue un plan B Porque el plan A siempre Mientras la hacía en México Mientras estudiaba en Lunam Yo me pagaba la carrera Actuando Modelando O sea En el medio Llego un momento Donde el plan A Que era estudiar Para trabajar en una oficina Se convirtió en el plan B Porque una vez graduado En México Ganaba La tercera parte De lo que estaba ganando Ya como actor Un poco triste Que te pases cinco años Como profesional Estudiando Eso fue en México Como me pasó Y no Yo veía a mis amigos Que estaban 50 horas a la semana En una oficina Bajo muchísimo estrés Y llegaba un momento Donde no O sea Yo Modelando Actuando Sí No paraba Trabajaba igual 50 horas a la semana Pero me iba mejor Al menos podía Mandarle dinero A mi familia En Cuba Y a fin de cuentas El cubano Cuando vive Afuera Sí Trabaja para los que tienen Cuba Sí, es verdad Tienes O sea Tú llegaste solo Viniste solo para acá En este caso Yo que vine Porque mi esposo estaba aquí Yo llegué solo a Estados Unidos Y después de diez años en México La decisión fue Porque necesitaba cambiar De aire De ciudad Eso está muy bien Y por ahí dicen Que Miami es de los cubanos Dicen No, es que realmente Miami lo hicieron los cubanos Lo hicieron los cubanos Lo hicieron los cubanos Y eso es un privilegio Porque tú te sientes Como que en casa Yo siempre lo digo en las directas Con muchísimo más desarrollo Es decir, con más oportunidades Dice ella Ser blanco Entonces a qué edad te fuiste de Cuba Yo me fui de Cuba A los diecisiete años Jovencito Diecisiete, dieciocho años De hecho empezaba En la facultad de Economía Y decidí tomar De hecho me fui de visita a México Yo no me iba a quedar Para nada en México Pero estando de visita Hice un examen en la universidad Yo vengo de la Lenin Del IPBC de La Habana De la Lenin Fui para la Universidad de La Habana Y de ahí me fui de visita a México Y en la visita Hice el examen de la universidad Para probarme Pasé muy chistoso Y el chiste me salió que quedé Ay, qué bien Qué rico Hasta que tomé la decisión De quedarme a estudiar Oiganme señores Es que realmente en Cuba Hay muchísimo talento Si tú te pones a pensar Aquí en Miami En las grandes productoras En las grandes televisoras Existen cubanos que son Los más grandes Hay que decirlo Como lo pone ahí mi amiga Me agiré cuando se suma A los comentarios Porque es que es verdad Que hay muchísimo talento En nuestra isla Hay muchísimo Y hay muchísimo talento Que las grandes televisoras No han querido Darle la oportunidad Y ahí sí te daba la razón Anteriormente Cuando estábamos hablando Y decíamos que sí Que los cubanos Olvídate del acento El cubano puede hacer Más ligero el acento Y hacerlo entendible A todas las nacionalidades Solamente hay que darle La oportunidad Y yo veo actualmente Muchos artistas cubanos Contemplando por ejemplo A Alex Sivardé Que tanto trabajo Le ha dado mucha gente Sí Y hay otros productores cubanos Que han venido a esta tierra A este pequeño pueblo de Miami Que han tratado De ofrecer a los demás A esta comunidad De artistas Que del arte Hay veces no se puede vivir Que quién no ha hecho Uber O sea Y hay que buscar el peso En la calle Ahora Hay que agradecerle A esos cubanos Que de pronto Han dicho Vamos a producir Para los cubanos Eso está muy bien Porque yo a mí me resulta Muy insistoso Casualmente Vamos para el sol Que me veo que te gusta La sombra Oye pero que malvado Yo nunca había encontrado Una persona Que me sacara El sudor Que ese pelo rojo Se empieza a derretir Y aquel es malo Y ese pelo Crespo tuyo revuelto Oye Quieres saber tu edad Quieres saber tu edad Tú sigue conversando Pero aquí los amigos Están ansiosos Por conocer más a Adrin Y que bien Viste que te lo dije Él que Oiganme Que esta entrevista Para poderla coordinar Esta entrevista Para poderla coordinar Adrin Y yo fue Señores Histórica Como tres posibles encuentros Otro día ya no podía Y es por poquito No puedo Adrin Yo voy O voy No pero está bien Y está muy bien Lo que estás haciendo De empezar a rescatar A todas las personas Que estamos acá Ay sí Por supuesto Que Cuba se entera Ahora que Cuba Está teniendo un poquitito más De señal De internet Que pueden conectarse Que de pronto El dinero que se les manda De afuera Los que están ahí Lo pueden usar en el móvil Yo que tengo un hermanito En Cuba Se lo mando Y ese conecto Y me ve A menos ustedes Desde Cuba Desde Miami Y todos los cubanos Donde quiera que estén Tienen la oportunidad De verlos Que estamos aquí Así es De hecho tú hiciste Es una pregunta Que yo siempre hago En las directas Desde dónde Se están conectando Y ellos empiezan Ahí a decir Desde dónde Mira desde Puerto Rico Está allá Ahí Héctor Ortiz Qué rico Ese amigo Que siempre está con nosotros Yo viví en Puerto Rico El año pasado Fui conductor Del mejor show De parándula Que tiene Puerto Rico Lo sé todo Por Guapa TV Me quedé maravillado Con Puerto Rico Estoy loca por ir Que no por gusto Se unen El puertorriqueño No por gusto Grita a los cuatro vientos Que es puertorriqueño Le importa un bledo Para hablar bonito En redes sociales Me importa un carajo Porque el puertorriqueño Es una persona Muy patriótica Pero como mismo es patriótica Es cálida Y yo tuve Una de las mejores experiencias Me invitaban a comer En todos lados Gente leal Gente buena A mí me encantó Puerto Rico Yo estoy loca por ir Y de hecho en la tarde A las dos de la tarde Que es la segunda directa De Giselle Yo quiero hablar Y quiero traer un tema Debate acá A la página Sobre Puerto Rico Porque realmente Tú sabes que Todo esto que ha pasado Ahora en Puerto Rico No solo es Trendy No solo es polémica Sino también yo creo Que va a empezar A marcar una pauta En muchas sociedades Que están necesarias De un cambio también Ay gracias mi amor Mira ya me empezaste Ya me empezaste Ah bueno Ah bueno Ah bueno Entonces yo quiero traer Este tema Porque yo quiero Que los amigos Y yo Podamos conversar un poquito Y si quieres hacer tu aporte Ahora que estás con nosotros De por qué en Cuba No pasaría O sea No ha pasado Lo que está pasando En Puerto Rico O lo que pasó en Puerto Rico Porque los cubanos De cierta manera No Si tenemos una ideología O sea Si pensamos Tenemos una manera de pensar No nos vamos para la calle Señores No tenemos ese espíritu O sea Como no es que no funcione En la sociedad civil Porque yo creo Que en muchos momentos Que Cuba ha necesitado Que la sociedad civil Responda Ha pasado En el tornado Fue uno de los principales ejemplos Pero por qué Si hay tanto descontento Por qué la gente No dice lo que piensa Por qué la gente No se lanza para la calle Por qué no pasan O sea No ha pasado Lo que pasó en Puerto Rico Más allá de la retórica De que todos conocemos El sistema en el que vivimos Pero quiero traerlo a debate A las 2 de la tarde Eso es lo que te puedo decir Hasta ahora Es un país Que ellos Se nombran país Obviamente Pero es uno de los estados Que constituyen La nación americana De los Estados Unidos Y malo que bueno Es otro sistema Ellos todavía están regidos Por un poco más La democracia Sí Entonces El que esté en el gobierno En Puerto Rico Que les costó trabajo Sacar un poco Este movimiento de derecha Que existía allá Ellos pueden protestar Que a la larga Yo creo que Tienen un respaldo También de una nación Como Estados Unidos Que es democrática Eso es verdad Entonces donde los derechos humanos Son prioridad Entonces a la larga Puerto Rico tiene un poco Ese backup El primero que salga en Cuba Da el grito Le caen a palo No a ver No se puede No se puede negar Que son diferentes sistemas Pero también tenemos que decir Adrien Que el descontento En la población cubana Cada vez es mayor Sobre todo Sobre todo Por todas las cosas Que están pasando Pedro Díaz Dice que yo estoy perdido Que Miami empezó En la ciudad De la década de los 60 Tras la llegada De mi vieja cubana Yo no estoy perdido No, no, no Mira Pedro Díaz Amigo que no juegas De Singapur Tú no te preocupes Adrien es como yo Adrien le va para arriba Los comentarios No, 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 no Yo no soy como seas tú Yo no le voy para arriba Pedro, mira Me refería Claro que desde los 60 Miami es una ciudad Pero si tú Hay un documental en Netflix Que te recomiendo Se llama Cocaine Cowboys Búscalo Netflix te va a mostrar En este documental Cómo es que realmente Crece la ciudad En los 80's Miami en los 60's Era un campo con playa De hecho hay fotos Desde los 60's Donde Miami Cuando me ven en vivo Dicen Vamos a llamar a Giselle Para quitarle la transmisión Bueno Lo que yo me refería Con que Miami se hace Los 80 No es que es una ciudad Desde los 60's Claro que los cubanos La crearon Hubo muchísimos colombianos Desde los 80's Que traían droga Por eso te recomiendo Mucho ese documental Para que veas Cómo es que se crean Los grandes edificios Como ciudad Porque si no Solamente sería Un pequeño poblado Con playa Con playa La ciudad 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 De Miami Se termina generando Los rascacielos Que tú ves En downtown Miami Se terminan creando En los 80's Y 90's A eso me refería Claro que desde el 60's Desde que la revolución Triunfó Y todo el movimiento De Fidel Castro Y toda la mierda Sí, para hablarlo Tú dijiste que te no iba a decir Malas palabras No, no Y mierda Es buen cubano también Como ciudad Se establece en los 80's Desde los 60's Sí los cubanos La han creado Y de hecho Yo elegí por aquí Vos hoy en particular Yo te iba a preguntar Sobre eso Porque desde Aldrin Vamos a quedarnos Aquí un poquito paraditos La sombrita Te veo más roja que nunca No, es que imagínate Los cubanos Hicieron asentamientos Desde la llegada Y por eso Muchas de las calles Acá tienen nombre Español Proveniente de España Porque hubo Mucho asentamiento español También aquí Y por ejemplo La pequeña Habana Yo te quería preguntar Sobre eso En un inicio La pequeña Habana Se llamaba Pequeña Habana Porque hubo Mucho asentamiento Eventualmente La pequeña Habana Lo que vive Son centroamericanos En su mayoría El cubano Si tú puedes decir Un lugar en Miami Donde hay más cubanos Es Ayalía Aunque cubano Está en la Florida En todos lados Yo creo que sí también En todos lados En Tampa Hay una gran comunidad En Orlando Ahora hay más puertorriqueños Y dominicanos En Orlando Que cubanos Pero también hay De hecho estaba leyendo A ver que para 2022 Vamos a tener Más de 2 millones De latinos Wow O sea, de hispanohablantes Aquí en O sea, lo que está creciendo La migración En la Florida Es impresionante ¿Hablas inglés tú? ¿Eres bilingüe? Tengo que estudiar inglés También Tengo que ya Automáticamente ponerme a estudiar inglés Cuando llegaste acá Ya lo dominabas O empezaste a estudiar Yo sabía un poquito What's your name Y dónde tú vives Y ya A dos o tres preguntas Y si tienes dinero También Ya Pero llegando acá Dije A mí me gusta el inglés Por ejemplo Si me ponen a estudiar francés No No me gusta el francés A mí sí me gusta el francés Mucha gente que sí Es la lengua romántica A mí sí me gusta Por empezar la universidad Hacer una carrera acá O ya Te especializaste como presentador Estás habilitado Si se le llama así Todo lo que te están escribiendo No, ahora vamos a atender los comentarios Porque si no A Aldrin No podemos conversar mucho Porque los amigos ahí Opinan sobre todo Está de nuevo con lo de La ciudad de Miami No, y está diciendo Oren González Que abajo Miami Porque como él está en Nueva York Pero es cubano Él pide recarga Desde Nueva York Lo que le venga en gana Deja ahí sus comentarios De amor y desamor Y son bienvenidos también Oye, Mía, Aldrin Que te quiero preguntar Déjame chico Coral Gables Desde que llegaste acá A Miami Viviste aquí Y realmente has hablado Todo el tiempo De lo mucho que te gusta Y hemos dado todo este recorrido Es impresionante A mí me encanta la verdad Este lugar Pero, ¿qué es lo que más te gusta De Coral Gables? De Coral Gables Esta zona donde te traje Que se llama Mira con Mayer Ahora estamos detrás De esa calle Estoy agarrando El palito escéptico Que ella se cansa Claro que me canso Y estamos en la sombra Bajo un árbol Porque pronto si no Mira, si quieres Vamos a mirar la cámara Para que los amigos Puedan ver el entorno O sea, desde donde estamos Incluso No sé por qué A mí me encantó esta zona Llegué acá Y bueno, me encanta eso Que es el banco Aunque ahí no puedo entrar mucho Porque el dinero me hace falta Entonces La zona me encanta Los colores Siempre ha tenido mucho Muy buena comida Tiene Coral Gables Y hay muchísimos cubanos De la vieja escuela De asentamientos acá De gente que lleva 50 años en este país Sí De personas decentes Que llegaron en esa década Y que tienen muchísimos valores Que me he encontrado En las calles caminando Gente con muchísimos valores Y gente que va Incluso al Versailles Que está cerca Yo he estado en el Versailles El otro día hice una directa Por allá O sea, el 26 de julio Me fui para el Versailles Y hice una directa hablando Con los amigos del exilio histórico Para que me contaran Qué significaba para ellos El 26 de julio Y ya tú sabes Y todo lo que pudimos Nosotros llegar a hablar Después me escribían Desde Cuba Y me decían Con Giselle Apretaste con la directa Del Versailles Oye, qué cosa es eso Pero es que realmente En la conversación No, no, mira Esto no te preocupes más Por los comentarios Porque realmente al principio Jorge González está acabando Es que sabe cuál es mi estatura Adrien, cuál es tu estatura Que ya yo le he dicho Pero es que le gusta provocarme A Jorge le gustan las pelis rojas Ah, bueno Pero yo le he dicho a él Tienes pelis rojos Y a muchos amigos Que yo estoy enamorada Entiendes No funciono Tengo mi corazón ya Tú estás enamorado Tú sabes lo que es eso Claro Cuando uno se enamora Uno no puede compartir Entonces Jorge González Todo el tiempo Me está diciendo cosas Adrien Tú no te preocupes Claro, deja que diga Que él escriba Que sea feliz Jorge, tú sigue escribiendo Calienta Calienta ¿Cuánto tú mides? ¿Cuál es tu estatura? Seis pies Cerca No es que sea tan alto Es que yo soy bien bajita Yo estoy 1,52 ¿Cuántos pies es eso? Yo creo que No sé No tengo convertido Yo tuve que convertirlo en mío nada más Bueno, yo soy 1,52 centímetros A los cubanos Ya lo he dicho Él es 6 pies Yo le doy por el ojo 1,80 Pero en realidad 6 pies 1,83 Esto estoy ahí Dicen por acá Que de qué parte de Guanabacoa eres O sea, ¿cuál es tu zona? De reparto de beche De reparto de beche Amiga, gracias, escodina Que ya te veo ahí con nosotros Dice Sí, Miracle Smiles Es lindísimo Pero Tú no tienes mucho dinero Pero bueno Saben Realmente Realmente Alvin está diciendo Coracable Coracable es una zona muy cara Caballero Pero yo no pago caro Yo vivo en un apartamentico viejito No, porque ya te están cuestionando Y barato No tienes mucho dinero Entonces no eres inteligente Porque estás viviendo en Coracable Estás gastándote la vida Porque las rentas aquí son A mí me gusta acá La verdad La mayoría Mira, conozco Muchos de en medio Incluso que todos viven en la playa Yo voy a la playa Todos los fines de semana Dicen Pero yo creo que Si yo algún día Tengo dinero para vivir En un penjado En la playa Me aburro de la playa En dos segundos Porque la tienes al lado A mí la playa no me gusta mucho A mí me gusta mucho Tengo la playa 15 minutos Prefiero ir Y volver todo el tiempo Tengo otro día Tienes que ir a Coconut Grove No sé si has ido ahí Yo te quiero invitar En otro momento Para que vengas Que ustedes creen Que venga Aldrin Con nosotros Que nos lleve Que me lleve Todavía Yo no he podido hacer La prueba práctica Tony Chuchi dice Que está en Coracables Ven Tú sabes que hay un café A dos caes acá Vamos a caminar otro poquito Sí Vamos a atravesar a Girarda En la esquina de un café A mí me encanta La verdad Coracables Yo soy cafetero Yo no El otro día Yo hice el comentario Y me decía Jorge González ¿Cómo una cubana No va a tomar café? Yo les estoy educando El gusto justo ahora Pero la verdad Es que no me gusta mucho el café Yo voy aprendiendo Del café Yo en Cuba Me tomaba café dulce Y actualmente Me tomo el café Con casi nada de azúcar Para que tú veas Y no es por el tema De la dieta Ni que no coman azúcar Es mentira Porque después me comé un flan Es más por el sabor del café Sí Por el aroma del café Porque empecé a Nada, soy cafetera Y me encanta No, el problema es que Si tú eres muy hiperactivo Y tomas café Como que te enteras muchísimo más A mí me pasa Cuando yo tomo café Yo lo que me siento ¿Eh? Que soy Si en esto es Miami No estaba el desperativo Sí mismo Esto es Miami Era muchísimo tiempo O sea, ahí ustedes Preparando el trabajo Salían a veces Hasta tardísimo Del estudio Y aún así ¿En qué estoy ahora? Sí, pero bueno Estoy en América TV Ajá En Happy Hour Ahí es donde tengo un segmento De parándula De chisme De actualidad Y está No se me ve la cabeza En este preciso momento Porque dice Me la corta Lo siento Si no coges el palito de selfie Te la puedo llegar a cortar En muchas ocasiones Y entonces Sígueme contando De América TV Y después me cuentas De más Estas mayas Te tengo un proyecto de un Telemundo Ajá Que tiene fecha ya de comienzo Proximamente Que tiene que ver también Con lo que siempre he hecho Más entretenimiento Pero Me llegó una propuesta Hace poco De noticias Yo nunca en mi vida He hecho noticias A mí me encantan las noticias Nunca No, no No menos precios De hecho La noticia Es lo que se Es lo que pudiera ser Irreemplazable En este tema De las redes sociales Porque noticias Siempre va a haber Sí Pero el otro día Me hicieron una propuesta De algo noticioso Más serio Y no me vi Pero me lo estoy pensando No, eso estaría muy bien Además como presentador Debes probarte En todas las aristas Y si ya está demostrado Que el talento está Sí, pero noticias es otra historia A pesar de que yo Subí un poquitito O sea, economía Y tengo algo de conocimiento De nuevos patrones sociales De política Y eso Para mí noticias Ya es un renglón De la conducción superior O sea, es donde Tienes que investigar Pero estamos hablando De unas noticias Que sean O sea, tipo Facebook Live O en un Como en un estudio O sea, un noticiero Bueno, yo cubrí De hecho un par de noticias Cuando el huracán De Puerto Rico Que destrozó la isla Horrible Yo hice un reportaje Hice un paquete Para el God y la Flaca De tres minutos Recuperando todas las imágenes Y entrevisté a todos Los que fueron Todos los que hicieron Los conciertos Recordando fondos Ricky Martin A todo el mundo Y me encantó Hacer esa labor Que era fuera De la farándula Comercialmente hablando Era más Una labor social Es increíble Es increíble Como cada vez Que ocurre algo Algo en Puerto Rico En este caso Bueno, estás mencionando Tú el huracán María Ahora con la expulsión Porque es que no se le puede Poner otro nombre De Rosario Siempre los influencers Y los artistas Se unen Se unen En esa isla bendita Y es admirable La verdad Señora Ahí yo estaba viendo Una canción Que sacó Calle 13 O sea, Residente Con Bad Bunny No sé si la has escuchado Que me erizaba Me encantó Esa canción Porque sacaron Dos o tres Ahora no me sé Es que es cierto Hay mucho Vella Cosa fue la última Que fue la que grabaron El videoclip Esa fue Vella Cosa La que a mí me gustó Fue Vella Cosa Esa canción está Esa canción tiene un beat Un poco más Es que te contagia Es un tema Que se siente la energía O sea Que ellos quieren cambiar Residente Que en realidad Es quien la canta Porque cada vez Acuérdate que es el grupo Exacto, sí Residente Se unen con Bad Bunny Y toman parte De esto En buen sentido La palabra Se aprovechan De la situación Negativa Apoyan Salen a la calle No, pero eso también Andrés Es una manera De comunicarse Con una persona Pero se desvelan Y componen Que es lo que hace un artista Componer para protestar Y compusieron como tres canciones Una salió Que es una tiradera durísima Que no se tiene Ninguna plataforma Musical Se tiene solamente en YouTube No me sé el nombre Pero salió un lunes Yo ayer vi una Que yo creo que es bella cosa Que la vi por primera vez Que me encantó Me encantó Me encantó Pero la que yo te digo Que es una tiradera De demasiadas malas palabras Como las cosas Tienen que ser dichas Hay veces Ellos eso Solamente lo tienen en YouTube No me sé el nombre ahora Después yo te lo voy a pasar Me lo pasan O sea Para poderla ver Porque le dicen a Rosselló Hasta de lo que se va a morir Sí, no Pero es que realmente Ese hombre tenía En esa isla Como la tiene Bueno Ya lo que pasa Nosotros estamos haciendo una transmisión Pero no te voy a tomar una foto Miren esta Pero nosotros estamos haciendo una transmisión Y ahora mismo ella viene Para pedirnos O sea que le hagamos una foto Está muy bien Vamos a leer un poquito Sus amigos que están con nosotros De todas maneras Yo he caminado Ya estoy ya Ay, Aldrin me ha sacado el sudor Pero que más vado es Miren este cabello Y eso que me lo recogí Dice Yarina Que es que en Cuba No hay pantalones A las 2 de la tarde Vamos a estar conversando sobre eso Ustedes conectense desde Miami Desde donde sea que se encuentren Y vamos a hablar de este tema Yo realmente tengo Por supuesto mi opinión Con respecto a por qué En Cuba No podría O sea Llegar a suceder algo Como lo que ocurrió en Puerto Rico Pero vamos a debatir un poquito Y vamos a dejar ese tema Para las 2 de la tarde Dice El que no se siente latino Que se tire al mar Que se lo coman los tiburones Y dice Vamos a leerlos un poquito Pero los latinos Estamos Vamos a sentarnos aquí Que ya me cansé Ay se cansó Ay gané Ay si yo estaba diciendo Ahora cuando tú estás haciendo la foto Que ya yo estaba sudando El vestidito Vaya ya esta no hay Vamos a cerrar la transmisión Sentaditos Que rico Porque con el que hemos Te dado la oportunidad De sentarte En Cuba Que no se ha sentado en un parque No Yo siempre me sentaba En los parques Entonces aquí hay parques Y ahora mismo Que son las 11 y 10 acá Adrin llevamos bastante tiempo Conversando Hay tremendo calor Siempre hay calor en Miami Y ya estamos en la caminata esa Mejor siéntate aquí un rato A descansar Oye pero a ti te gusta Tener el control Me mandaste a caminar Ahora me mandas a sentar Que te pasa a ti Pero tú me estás haciendo la entrevista Tú eres la que manda Sí pero Adrin Adrin tú eres dominante Todas las de pelo rojo Son así Yo sé por qué lo estoy diciendo Pero yo soy rubia Ahora mismo tengo Tengo el cabello rojo Pero eso fue Eso fue tú sabes ¿No? Eso fue un experimento Aquí a los mayamenses Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está escribiendo Obviamente como estamos acá Hablando y caminando No pudimos leerlo todo Ahora vamos a leerlo un poquito Así es Tratamos obviamente De que ustedes vean algo De Cuba en Miami Y dando siempre Lo mejor de nosotros Hasta que las oportunidades Vengan saliendo Nosotros mismos Nos las vayamos creando También El cubano debe estar más unido En todos los renglones En todos los esquemas Desde los artistas Hasta todo tipo De situación social El cubano que ya no vive En la isla Hace más de 60 años Debe apoyar a los nuevos Que al menos seguimos Con ideales de lucha Y de crear Lo que debemos de tener Y lo que no pudimos crear En Cuba Porque de cierta manera La migración también viene Porque no te sientes O sea Porque te faltan cosas En tu lugar de origen En donde tú naciste En tu contexto Dice Que Giselle se parece A Waldi Del libro ¿Dónde está Waldi? Ay, ¿conocen a Waldi? No, no lo conozco Ay, perdona Jorge González Pero es que tú te me pones Tracto No llego ahí ¿Quién es Waldi? Chicho Pérez Artistas y Pueblo Unido Chicho un abrazo Un saludo para ti Él siempre está conmigo Él siempre nos acompaña Es un amigo Así es Dice que ¿Cómo viniste En intercambio cultural? Bueno, yo vine Porque mi esposo me reclamó Y Aldrin No vino directamente Para Miami Él fue a México Yo fui para México Su primer viaje fue a México Y después vine para acá Para Miami Porque me encanta la playa Honestamente Ese fue el motivo inicial Sí Tenía ganas de tener una ciudad con agua al lado Tenía Guanabaco o a Aldrin Dejen de caro Sí, pero para tránsito Para coger impulsos Ahora es momento de dejar ahí su comentario Si quieren saber algo específicamente sobre Aldrin Si se nos quedó algo por preguntarle Dime tú Se me quedó algo por preguntarte Es que hemos hablado de tantas cosas Que de repente Dice ¿Dónde están? Tony Chuchit ¿Cuál es la dirección exacta? Estamos, bueno Terminamos acá en Giralda Estamos en Giralda Si es En Cora Gables Que obviamente ellos hicieron esta calle muy bonita Peatonal La cerraron hace cuatro años más o menos Y le hicieron peatonal Y aquí tuvieron todo lo de las sombrillas Ahora tienen unas letras Que yo no sé ni qué Ya yo sé Yo no sé qué dicen las letras Pero sé que tienes que leer O sea, en el piso Está el orden Eso me lo dijo el amigo Yacele En la directa que hicimos desde acá Pero seguro que El que metió las letras Está cobrando menos que el de las sombrillas Pero yo no entendía lo que decía Porque como no se hizo dinero Verdad, no Sí, muchacha, en todo el mundo Déjame decirte que yo estaba en Cuba Y eran virales las fotos Todo Miami tenía O sea, todas las personas que estaban acá Se le ocurrió Lo puso en todos lados En México En Puerto Rico Yo también lo vi En varios lugares ¿Has viajado mucho tú? No mucho No mucho Nunca es mucho O sea Y los lugares que has visitado Estaba en Europa Puerto Rico ¿Cuáles son los que más te han llamado la atención? Por primera vez estuve en Europa Por primera vez estuve en Europa Y me encantó Europa, no por gusto A muchos cubanos nos encanta España En cierta forma es de donde venimos Sí Y me gustó Mucho Pero me encanta Miami Ay sí A mí también me encanta Miami Yo no cambio mi ciudad A mí también me encanta Miami Bueno, malo Con trabajo Sin trabajo Ganando poco Mucho Miami tiene mucho que ofrecer Dice de hacer Que significaban las sombrillas Que disculpen su ignorancia No, no, no Tú tranquilo Que esto es una gran familia Y aquí nos retroalimentamos Y no pasa nada Yo tampoco sé que significaba Como si fuera una carpa entera Sí Y entonces tapaban obviamente el sol Pero se veía muy bonito Me imagino que por ahí Se hace una búsqueda en redes sociales Vas a encontrar algo de eso Pero eso eran contratos De un año De dos años Entonces El que vendió el proyecto A nivel mundial Lo ha cambiado de ciudad en ciudad No, y ya lo que pasa Es que a lo mejor Ya aquí Pudo, recopiló todo Todo lo que podías recopilar No, o Coraquepos No, la ciudad de Coraquepos No quiso pagar más Exacto A lo mejor estaba pidiendo También mucho más dinero Así como se llama esta zona Que tiene su propio policía Tiene todo eso ¿Sabes qué? Es súper interesante Porque realmente En la pequeña Habana Tú ves los policías a caballo Literalmente Aquí también En Coral Gables Tú ves los policías A caballo Los pudieras ver Como a tres calles Es donde está la estación de policía Pues llamarle así En realidad no me sé bien Porque veo muchísimos carros Patrullas de policías Sí les puedo decir Patrullas Sí Exactamente Y cuando voy a la pequeña Habana Es increíble Como los policías Están a caballos Unos caballos más lindos Así tan hermosos Negritos todos Los caballos Caballos Oye caballos Dice Giselle ya sacaste la licencia de camión Ojalá Cuba fuera igual que Puerto Rico Estado de Bursa Niño Mira que licencia de camión Si ya te digo que yo lo que me voy Es Ah yo no sé Voy a tener que ir un momentico A Guanabacoa A la tierra de Aldrin A ver si me hago un despojo Porque estoy Yo en las mejores fiestas Que de niño Recuerdo haber comido caramelos Dulces Y además fueron los toques de Santos ¿Sí? Claro que sí Es cumpleaños de Leguada No sé quién Ahí va yo El San Lázaro Ahí va yo Era donde mejor comía Y tiene Santos recibido No ¿Cómo había comido? No No Pero bueno te pregunto para saber Porque al final Dice Jorge Gonzalo Pero cuando hay problema Uno siempre cae en la estera No es como la canción Hay gente que dice que no cree en nada Pero se van a consultar por la madrugada Oye No no soy muy Yo no soy de extremos religiosos Pero me encanta la gente que cree Mientras crea en algo Todos tenemos la necesidad De aferrarnos algo Desde la iglesia hasta donde sea Me encantan todas las personas que creen Yo hice mi primera comunión Y de niño fui a la iglesia Pero Eras católico Creo que cuando tienes problemas Cuando te acuerdas del santo Así es Yo quiero saludar a esos amigos Que están con nosotros Y también creo que ya es tiempo de ir Aunque bueno Ahí están ahora mismo 98 amigos conectados Hemos hablado sin parar Y ellos Si quieren saber algo más de ti Yo creo que es el momento De o sea Poderte preguntar La policía de Coracaybo Si es pesada Yo no sé Gracias a Dios Hasta ahora no me ha parado Aquí la música en Coracaybo O sea No es que puedas poner música En tu apartamento Ni mucho menos En general la policía acá Tienes que cuidarte de todo Porque aquí no juegan Si infringen la ley Están de verdad Ahí, ahí, ahí Claro La gente trabaja Bueno Yo no podría venir a manejar acá Nunca Porque no sé Pero mientras no se está en nada raro No es porque está él preocupado Eso también es verdad Dicen Están hablando de la policía nacional revolucionaria Ay Dios mío Pero verdad que yo no puedo con ustedes No entiendo No, no Eso mejor ni hablar Dice Ahí está Luis Antonio No, ya empezaron el debate de la policía No, no Nery Pfei Llegó mi amor Un besote de amor para ti Si llegaste a esta tarde No importa Cuando se acabe la directa Las retomas Para que te pongas al tanto De todo, 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 todo Todo lo que Adri nos contó Que ha sido una excelente visita Y esas sueñas verdes Y esas sueñas verdes Niño no me dejes enseñarlas Que todavía Que me las tengo que volver a pintar Es que sea una crónica A mí me gusta A mí me gusta Pero a mí me encanta Bueno la gente Me dio incómoda Pero a mí no me pondrías incómoda Si tú quieres Echamos una competencia De cinco minutos A ver que se saca los colores Y si tienes una novia celosa Entonces bueno Adri No, no es celosa Ay bueno Vamos a ver quién Yo se lo hacía Beatriz Sí Y conduciendo en vivo Trataba de jugarle Para que Pero me nos reíamos mucho Porque aparte me he repostado De verdad Hay muchos chuchos en vivo Eso es bueno también Porque eso puede Eso O sea Es como que un pie Para que también se pueda generar Muchísima polémica ¿Qué ustedes piensan De un dúo Aldrin y yo Ajá Me encanta el folclore Bailas Bailas Bailo Y puedo llegar a cantar En cualquier lugar Pero no No se me da muy bien La verdad Dice Neryx que está bueno Sí Coral Gable está bueno Coral Gable Ay a mí me encanta Coral Gable Pero hoy tenemos Doble vista Aquí está hoy Esta mañana Ha estado no solo Calurosa También interesante Dice tremenda pareja Para los medios Un besote Para ese amigo Puertorriqueño Que están ahí Que están viendo De repente Marco Antonio Anthony Como que te me volviste loco Ustedes no son Vaya Canten el baño Yo canto del baño Con el celular Haciendo música Porque si canto solo Es peor Ni la ducha Yo creo que la ducha Se rompe en el momento No Cuando a mí me da por cantar Porque a mí me libera cantar El gordito me manda a callar No Pero quieres que te diga algo Yo estoy tratando De aprender Sí Pero no para ser cantante Para que uno debería aprender Al menos a entonar A buscar su propio registro Y porque Yo he perdido castings ¿Alguien por qué no nos cantas Un poquito ahí? ¿Canta algo? ¿Tú quieres que la gente Se te desconecte ahora mismo? No chico no Vamos a ver No tengo idea En este momento Ninguna canción Lástima Vamos a dejarlo para otro momento Están pidiendo que cantes La Macarena Dale a tu cuerpo La Macarena Vamos a cerrar la transmisión Muchísimas gracias Muchas gracias Raúl Cabrera Mi amor Dice Raúl Cabrera La PNR ha sido el cuerpo de represión De la dictadura Y la casa de todos los delincuentes Del oriente del país Guau Imagínate tú Raúl No es menos cierto Que la verdad Si uno se pone a estar Contando experiencias Con la PNR en Cuba Como que podemos hacer otra directa Porque es verdad que sí Pero en este caso En este caso Yo pienso que sí Que hay veces Que incluso policías Que están en la PNR Tienen comportamientos Que no son Que nadie Nadie se les puede decir Que lo hicieron bien Incluso ni el gobierno Porque se pasan La verdad que Una mala forma Atroz Y a veces hasta se aprovechan De la situación hace poco Y ya estamos terminando La transmisión Yo vi Jorge González A ti que te encantan Estos temas Una Una golpiza Que le dieron A un amigo De la comunidad LGBTI En el malecón Por ahí por 23 Y malecón La PNR O sea Dos policías Que le dieron una golpiza A él Sin hacer nada Incluso estaban En una reunión En una reunión Del CNSX Estaba presente Una funcionaria Del CNSX Ahí En esa área Del malecón Con ellos Porque uno era Promotor cultural Del CNSX Y la policía Le entró a golpe Al muchacho Y la funcionaria Del CNSX Le decía todo el tiempo Oye que yo Yo trabajo con Mariela Castro Increíble Eso Yo le iba a decir En una directa Lo que después Se me olvidó mencionarlo Increíble Porque es que de verdad Y en este caso ¿Y qué piensa Mariela Castro En este caso Es a lo que O sea Ella no hace nada No Pero es que esta idea Desarrolla lo primero que dije Ahí estaba la funcionaria La secretaria No sé bien Cuál era el cargo De esta muchacha Que trabaja con Mariela Castro Y le decía Oye que yo trabajo Con Mariela Castro Al policía Al policía No le importó Que trabajar en el CNSX Es decir Hizo lo que le dio la gana Y ahí quedó Mariela Castro No hizo absolutamente nada Y la denuncia está Porque uno de los muchachos Que estuvo en la golpiza Lo denunció en las redes sociales Incluso dio entrevistas A diferentes medios alternativos Y ahí quedó aquello Increíble Dicen que es que no le interesa Bueno Ciertamente Dice que lo vieron en Otahola Ah bueno Salió en Otahola Pero Yo comentando un poquito sobre eso Porque es que es verdad Que a veces En fin Vamos a hacer una directa A las 2 de la tarde Y ustedes quédense atentos A esa transmisión Quiere decir algo más O quiere seguirme poniendo nervioso A mí me encanta Que me pongan nervioso Ellos te están ¿Por qué te ponen nerviosa? Te escriben cosas No, no Tú, no ellos ¿Ah, yo? Sí, porque tú dices Que a ti te gusta poner nerviosa Te ponen incómodo A ti no Yo empecé a dar Te chucho de vez en cuando Y ya no pica Ya vamos a dejar la transmisión Aldrin ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo vienes por acá de nuevo? Tienes una agenda súper apretada Pero me encantaría Que me acompañaras en otro momento Cuando tú quieras Vamos a amar otra cosa otro día ¿Qué quieren? ¿A qué lugar nos podemos ir? Ustedes escriban ahí A qué lugar podemos transmitir Que a ustedes les guste ver Y nos vamos juntos ¿En la tarde? Que no sea Cuba Porque a Cuba no piense ¿No vas a Cuba? Hace 8 años no voy ¿Y por qué? No tengo mucho que hacer allá ¿No tienes mucho que hacer allá? Yo tengo a mi mamá Y a mi hermana allá Si tuviera familia allá Te juro que Tendría que ir Como muchos cubanos Pero no No, pero actualmente Con la situación en Cuba No es el escenario Ya para vacacionar Si no tienes a tu familia Y tienes otras opciones Estando en Tierra de Libertad Pues te vas para otros lugares Y ya está Claro Y Cuba Salvo que tengas realmente La familia Es muy difícil Cuando tú ya no tienes a nadie O no tienes prioridades Ir Es muy difícil Es muy caro Pasas trabajo Por eso Esas personas que están en Cuba Que sus familiares van a verlo Y a llevarle de todo Eso aunque no lo parezca Más que una vacación Es un sacrificio Muchas veces Porque Cuba Es difícil Pero sigue siendo nuestro país Es difícil desde el momento En punto que llegas al aeropuerto Y tienes que pasar por la aduana Es difícil todo Es increíble Y yo respeto las opiniones De todo el mundo El gordito se va Yo lo he dicho Ahora para Cuba Y estamos preparando los equipajes Yo quiero mandarle unas cositas A mi mamá Imagínense ustedes Y él me dice Esto no puedo Esto no Esto no Yo le digo Pero como que no Y ahora yo ahí empapándome Con ese tema Que es tres Bueno nos vamos Dice así mismo Nos vamos Porque si no seguimos conversando Esto empieza a subir de nuevo Y ya ustedes saben Tenemos que darle también paso A Pedrito Desde La Habana Yo tampoco Un poco no importa Me encanta comunicarme Yo preocupado Me preocupado Si llegamos a 20 minutos De hablar Niño pero si nos pasamos Te lo dije Yo lo dejé Él se pensaba que tenía el control Él decía Vamos a hablar 20 minutos Vamos a hablar 20 minutos Vamos a caminar No sé qué Ok ¿Cuánto tiempo íbamos hablando? Terminamos sentados Hasta tú te cansaste Yo me senté Me senté Arriba las mujeres Dice muy buena directa Gracias Un besote de amor Gracias a todos Por estar conectados Muchísimas gracias Para esos amigos Que están con nosotros Y gracias Nos vemos después Y sigan apoyando Los talentos cubanos Donde quiera que se encuentren Si no les gusta Lo que hacen Si no les gustan Las opiniones Que en algún momento Todos somos humanos Todos cometemos errores Pero hay que apoyarse Porque si tú no los apoyas ¿Quién lo va a hacer? Así mismo Gracias a todos Por estar conectados Vamos a ver Qué rumbo Qué rumbo tomamos Esto es Miami Así mismo Un besote Chao, chao Chao, chao